La información de lo que está sucediendo en el Líbano, en estas horas, con imágenes que sorprenden porque sigue trabajando el aeropuerto de Beirut, pero también en el mismo momento, durante la noche, llegaron algunas explosiones que se pueden observar en estas imágenes. Los vuelos continuaban llegando mientras las explosiones también iluminan el cielo nocturno cerca del aeropuerto de Beirut, en el Líbano. Bueno, esto fue en las primeras horas del sábado. Las naciones de todo el mundo han preparado planes de contingencia para evacuar a sus ciudadanos del Líbano después de la dramática escalada que tuvo esta semana el conflicto entre Israel y el movimiento armado libanés Hezbollah, que también respalda Irán. Aunque ningún país ha lanzado aún una evacuación militar a gran escala, algunos están alquilando aviones. La gente también huye por su cuenta. Los ataques en Beirut se producen mientras continúan los combates entre el grupo libanés Hezbollah e Israel en medio de la escalada militar israelí en este país. Como ya hemos compartido hoy, durante la mañana, imágenes de la zona cercana al aeropuerto de Beirut.